¡Ey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Ghost of Tsushima y en el capítulo anterior estuvimos haciendo unas cuantas misiones secundarias sobre Yuna. Descubrimos un poquito más de su pasado, de su infancia con Taka, su hermano, que habían sido prisioneros, habían sido torturados y todo eso. Hicimos esta misión, la de muerte silenciosa, el lobo negro y un mensaje escrito en sangre. Y como dije, bueno, he desbloqueado muchas más misiones secundarias, como estáis viendo. Y tenemos cuatro misiones secundarias principales, por así decirlo. En los comentarios me dijisteis que sí que queríais ver la de Norio, así que la haremos en cámara, haremos estas cuatro que quedan en cámara. Pero por no hacer tantas secundarias seguidas, por llevarlo un poquito equilibrado, vamos a hacer en este capítulo esta que tengo marcada, que es un mensaje en llamas. Necesitamos refuerzos de samurai si queremos salvar nuestro hogar. El Shogun puede proporcionarnos los más, solo si conseguimos avisarlo para solicitar más huestes. El señor Shimura conoce a un pirata llamado Goro, que es lo suficientemente hábil como para atravesar el bloqueo mongol y entregar nuestra petición. Debería ser capaz de hallarlo en la guarida de contrabandistas que es Kala Umuji. Vale, acabamos de llegar, acabo de llegar a Kala Umuji, que, o sea, me estaba encaminando porque me salía aquí, justo donde está la lupa, me salía lo de la misión principal esta. Entonces digo, bueno, pues, como estábamos, creo que estábamos por aquí cerca, me he venido para acá. Que, por cierto, he hecho aquí madriguera de zorro, duelo de pan... vale, sí, he hecho un duelo que me he encontrado por ahí, con un ronin. El haiku este... bueno, pues se está haciendo cosillas y entonces mi idea era llegar más o menos hasta la misión para lo que decía en otros capítulos. Para que no... para no tener... no sé cómo decirlo. Como no tenía viajes rápidos desbloqueados, pues para dejarlo justo con la misión. Pero al llegar aquí, simplemente se me ha redondeado el círculo en el mapa y me salía eso. Entonces tenemos que buscar Kala Umuji. Mira qué bonito esto, ¿eh? Este paisaje. Buah, es que míralo. Es que está para foto y todo, ¿eh? De hecho, mira, sí. Voy a hacer una foto, es que está súper chulo este paisaje, ¿eh? Hacemos una foto así, rapidita. No voy ni a retocar ni nada, sí. Tal cual, ahora. Vamos para allá. Puente de la señora Sanjo. Vamos por el puente, sí. Vale, ahora sí. Por allí se ve algo. Como se ven las flores rojas. ¿Será por aquí? A ver. Buah, es que aquí tenemos una misión. Vamos a marcar esto. ¿Dónde me llevas, amiguito? Qué bonito esto, ¿no? Ah, no llego, no llego. Espérate. Por aquí. Vale. Y... Bien, perfecto. Que los pájaros van muy rápidos. Vale, por aquí... Me vas a desviar un montón, amigo. Ah, me ha llevado a la misión secundaria. No... No, no, no. Pajarito, no voy a hacer esa misión ahora. No. Vamos a ir por aquí. No. Es que tengo que ir un poco más para allá, ¿verdad? Sí. Tengo que ir como atravesando esto, pero como no puedo, vamos por aquí. Busca acá la Omoji. Creo que tenemos que trepar e ir por aquí. Sí, ahora sí, pero sigue estando un poco más para allá. Ah, sí. Así, sí. Hay otro pájaro, pero es que no sé si es el mismo de antes, que me llevará a la misión secundaria. Y a la misión secundaria no queremos hacerla ahora. Vale, ahí hay alguien. Cala Omoji. Vale, es esto de aquí. Ahora tenemos que ver cómo bajar. Guarida de ladrones. Mira, por ahí puede ser que podamos bajar. ¡Ya! Al menos no me han muerto, pero mi idea era que bajaras al otro, Jin. Bueno, mientras ustedes duermen plácidamente, yo les quito un poco de lino, ¿vale? Sigan durmiendo, no pasa nada. Me hace gracia porque en verdad somos súper ladrones, ¿eh? Robamos aquí... Bueno, robar no. Cogemos. Cogemos prestado. Las cosillas que vamos por ahí, que nos interesan en plan... Hierro, lino, cuero. ¿Qué haces aquí? No soy un ronin. Me llamo Jin Sakai. ¿Un samurái? La señora Sanjo querrá veros. Ella dirige Kala Omugi. Por favor, acompañadme. Vamos allá. Por aquí, mi señor. Debéis hablar con la señora. Yo iba a saquear un poquillo, pero me han chafado el plan. Gracias. ¡Ay! Va a coger eso. Los gangoles no han hallado este lugar. Por suerte no. Hace muchos años que no se derrama sangre aquí. El que desenvaina un arma responde ante mis hombres. Vuestra seguridad está garantizada. Si seguís la misma ley... Ahora decidme... ¿Cómo puedo asistiros? Busco a un contrabandista llamado Goro. Interesante. Está abajo, bebiendo su tercera botella de saque. Disfrutad de su compañía. Gracias. Venid a verme en otra ocasión. Creo que podemos ayudarnos. Vale. Ya haré actualizado el delicado arte de la negociación. ¡Ay! Mira, nos han dado una misión secundaria principal de Kenji. ¿Os acordáis de Kenji? El vendedor de saque, que es súper gracioso. Vale, pues ya lo haremos también en cámara. Habla con Goro, que ha dicho que está abajo, bebiéndose su tercera botella de saque. ¿Cierto? Pero bueno, yo me llevo las provisiones. Hola, amigos. Ustedes sigan con su vida normal. Yo simplemente, pues... Me llevo algunas cosillas que veo que no le van a dar utilidad. ¿Eh? Mercader. No, hombre. ¿A qué quiero yo un mercader? A ver, ¿qué tiene el mercader? Conjunto de espadas. Claro, esto es para comprar... Sí. Katana. Oh, esta mola, ¿eh? Pero cuesta 15. Lágrimas del emperador. Pues son muy parecidas. ¿Y esta? Esta también mola mucho. Y a ver, cosméticos de arco. Oh, esta mola. Esta me mola más. Y mira que a mí el verde no me gusta mucho. Ahora lo voy a comprar. Y tientes para armadura. Oh, lo compro. Esta es la que llevo. Están bloqueadas. Esta también. Vestimenta de Ronin, a ver. Que antes estaba haciendo un mogollón de fotos con la vestimenta de Ronin. Entonces, si hay... Esta me gusta. Si traéis más, es justo. Y sombrero, sí, pero no... Oh, esta está muy chula. ¿De qué? Picadura viperina. Y océano nocturno. Te doy las gracias. Sí. Vamos a hacer una cosa. Atuendo. Esto vamos a poner color nuevo, que ha sido este. Oscuridad del guerrero. Oh, está muy chula, ¿eh? Está muy chulo. Así, en plan azulado. Pues lo que vamos a hacer es... Cambiamos la cinta. Que ya la llevamos mucho tiempo. A ver, nada. No, casco no. A ver, con el casco mola. Pero es que a mí me gusta que se le vea la cara a Jin Sakai. A Chike... No. Cinta de la incertidumbre, no. Cinta del conflicto, tampoco. De la derrota, no. ¿Cómo va a llevar Jin Sakai una cinta de la derrota? Si él es un campeón. Vale, a ver. Eh, esta me mola. Esta la he llevado. Cinta de la invasión. Cinta de Ozora. Sombre de paja de... No. Cinta blanca. Oh, la cinta blanca también mola, ¿eh? Venga, me voy a dejar la cinta blanca. Eh... Y ahora falta... Eh... El arma. Oso cazador. Oscuridad de Genbu. Esta mola un montón. El de Tsushima. La tormenta del clan Sakai. Esa también mola, ¿eh? Esa también está muy chula. Esa también. Bueno, a mí me gusta esta. Me gusta mucho esta. Estoy por ponérmela, ¿eh? De hecho, creo que la he llevado ya. Pero bueno, vamos a volverla a equipar. Y de arco... Arco corto. Arco largo. Claro, tenemos el rojo. En verdad he puesto el verde, pero es que el que más me gusta es el lila, así que... Ah, vamos a dejar esta. Ahora, pues ya está. Ya tenemos a Jin Sakai. Míralo, míralo. Cómo mola. Ahí estamos. Vale. Habla con Goro. Aquí está. Tú tienes que ser Goro. Todos debemos ser alguien. ¿Tú quién eres? El señor Sakai. Ah, los samuráis finaron todos. ¿No ves que estoy muy vivo? Mas mi paciencia muere. El señor Shimura pide que saldes tu deuda con él. ¿Sigue con vida? ¿Qué quiere? Que entregues un mensaje a las islas. Ah, cobraba mucho por ese viaje. Incluso antes del bloqueo mongol. Tienes una deuda con él. Eso la saldará. Veo que no tengo elección. Tras la playa de Komoda, creía que se había borrado mi deuda con el señor Shimura. Y por esa razón debía. ¿Para celebrar tu huida? Para llorar a los samuráis. Guerreros que murieron por hombres como yo. Bueno, al menos. Honra su sacrificio, pues era su deber. Si es así como te sientes, ármate de valor. Venguemosles. Necesitamos muchos más samuráis para eso. Lo recibiremos cuando entregues el mensaje del señor Shimura. Cierto. Ay, pero no me encierre la puerta. ¿Tienes algo para saquear? Superar el bloqueo mongol no será sencillo. ¿Tenéis el mensaje del señor Shimura? Él lo tiene. En su campamento, en la costa de Akashim. Ah, me basta con eso. Uno de mis botes está oculto cerca del fuerte Mitodake. Este mapa muestra dónde esperaré en la senda del bosque. Vale, un momento. No, no me deja subir. No te puedo saquear, amigo. Mapa de Goro. Un mapa que lleva el bote secreto de contrabando de Goro en la prefectura de Yarikawa. Vale, esto es lo que hemos leído en mapa. Mapa normal y corriente. Ay, llave de Kozimisu. Esta me la dieron. Creo que... Es que no sé si estaba grabando el capítulo o estaba jugando por mi cuenta. Que es una de las seis llaves que presumiblemente conducen a la armadura de Gosaku. Los granjeros de la granja de Kozimisu te la otorgaron como ensequio. Gracias, amigo. No nos iremos hasta que nos pagues lo que debes. Mierda. Me ocuparé de ellos. Muévete. Vale. Y os lo dejaré a vos. Nos vemos en Akashima, señor Sakai. Deja de esconderte, Goro. Quiero... Quiero hacer la muerte esa... ¿De qué tienes miedo? Vale, pues no podía. No he llamado a ningún Roni. Mi señor. ¿Qué hacéis con Goro? Privado. Ya volveremos. No. Pensaba que me los iba a cargar. Vaya. El delicado arte de la negociación. Ay, me sale otra vez la de Kenji. Parece que hay alguien en apuros cerca del santuario. El Kenji siempre está en apuros. Vale, a ver. ¿Es esta la de Kenji? No. Es que está aquí Kenji. Vale, vale, vale. De todas formas, nosotros ¿dónde tenemos que ir? Espérate. Aquí. Vale. Y aquí tenemos viaje... No. Espera, espera, espera. Ah, vale. Tenemos que ir aquí. Vale. Tenemos un santuario que está sin completar. Vale. Podemos hacer viaje rápido al santuario. Y eso ya lo completaré fuera de cámara. Y vamos a ver que encontramos que hay pateta, talismanes en las ranuras disponibles. Vale. No, sí. Estaba... Es que es como si fuera el santuario. De hecho... Espérate. Parece que el santuario esté... Esté ahí encima. Es que se ve súper cerca este santuario. En plan, como que enseguida llegas. Pero no sé si se podrá saltar por ahí. No, me imagino que costará más. Bueno, me llevo a las provisiones. Habrá que dar un rodeo porque es que está súper bajito. Normalmente los santuarios que están ahí como en acantilados y todo eso. Hay un pájaro por aquí. Espera un segundo. Vamos a ver qué quiere el pájaro. Mira, hay una rana. Flores... De todas formas, como tenemos... Vale, es que va a ser más difícil, ¿verdad? Llegar porque está ahí el santuario ya. Se ha cansado. Y no veo ningún hueco para subir. Si no, de todas formas... Voy a echar un vistazo rápido. Porque... No es mi intención hacer el santuario en este capítulo. Que no sé si dejarlo, echar un vistazo... Nada, vamos a ir... ¿Dónde tenemos que ir? Ya lo miraré. Vale, para allá. Estamos bien encaminados. Nos falta nuestro fiel amigo Kabi. Reunate con el señor Simura en su antiguo campamento de caza. O sea que vamos a ver a nuestro tío. Pantano de la Lucierna. ¡Wala! Pedazo salto. Espérate. Sí, pero espera que saque un poquillo tu campamento, ¿vale? Tío. Oh, los que están durmiendo me dan unas ganas de ensartarles con la espada, con la katana. Pero no, no lo haremos. Vale. Hola tío, ¿cuánto tiempo? Encontré a Goro en Calaumugi. ¿Estaba bebido? Ya no. Saldará su deuda con vos y partirá hacia las islas. Será despreciable. Más pocos conocen el mar como Goro. ¿Y entregarán el mensaje? Así es. Kotaro y Jiro son leales y valerosos. Ellos pedirán al Shogun refuerzos. Goro está listo. Nos reuniremos cerca y nos llevará a su bote. Cabalgaremos cuando llegue el momento. Aprovechad y preparaos para la batalla. Bien. Suena bien. Es hora. Hombres a los caballos. Listos, mi señor. Está de alerta. No, el modo justo no. Y atentos al contrabandista. Vamos. ¡Ey! ¡Cabe! Vamos. Viaja con el señor Simura en busca de oro. Siempre sé cuando queréis preguntarme algo. Decidlo de una vez. ¿Y cómo conocisteis a Goro? Lo atrapé vendiéndose de a China prohibida por decreto del Shogun. Quemé su género y lo dejé. Sabia estrategia. Se le podría haber azotado. Pero visteis un camino mejor. Un marinero hábil puede ser un recurso valioso. Qué bonito con la luz de la luna, ¿eh? Los mongoles tienen muchos navíos. ¿Evadirá Goro a todos? No tiene elección. ¿Qué hacemos si nos atrapan, mi señor? No temáis a la muerte, Kotaro. Vivid con coraje. Y jamás olvidéis al pueblo que protegéis. Señor Simura. Goro. ¿Dónde está tu bote? Por aquí. Me alegra veros vivo, mi señor. Gracias por acceder a saltar tu deda. Daré lo que pueda. Pero temo que los mongoles me hundan antes de abandonar la costa. Hay demasiados ojos vigilando las aguas. Tal vez podamos guiar su atención a otro lugar. Eso sería buena idea, ¿eh? No hay saqueo, no hay saqueo. Vale, pues continuamos. El fuerte Mitodake. Mi padre tomó esta plaza de manos del clan Yarikawa. Ahora es de los mongoles. Imagina su sorpresa cuando dos samuráis lo recuperen. Si hacemos ruido dentro del fuerte... Las tripulaciones mongolas mirarán allí en vez de al agua. Goro, atraeremos la atención del enemigo hacia el fuerte. Zarpa cuando oigas combate. Mi señor, ¿os matarán? Preocúpate solo de entregar mi mensaje. Los caballos nos delatarán. Iremos a pie, señor Sakai. Me parece bien. Un mensaje en llamas. O sea, se va a liar, parda. Pero bueno, no pasa nada. A ver si podemos desbloquear... Viaja con el señor Simón hasta el fuerte Mitodake. Adiós, Goro. Buen viaje. Que te vaya bien. Vale, de momento no ha salido nada. A lo mejor tenemos que esperar a que zarpe. ¿O qué hacemos? Ah, si Goro es este. Pensaba que Goro era que... Las huestas mongolas son formidables, pero el ataque las cogerá desprevenidas. Recemos porque eso se cumpla en el fuerte. Nos superan el número, pero no pueden atacar todos a la vez. ¿Cuánto tiempo podemos pasar inadvertidos? Hasta que veamos al enemigo. Entonces atacaremos. Pero es que tu estilo, tío, no me gusta mucho. Porque a mí me gusta más el sigilo. Yo soy más estilo Yuna. En plan fantasma y eso. Tiene una bruscada a la patrulla mongola con el señor Simura. Vale. ¿Qué vas a hacer? Espérate. Vale. Vale. Ay, espera, espera. Que tengo el de la lanza. Manda, manda. Ay, los de las flechas los odio, ¿eh? Vale. Es que tengo un volumen muy fuerte, pero estoy quedando sorda. Vale. Espera, que estoy... Primero el de las flechas, luego tú. A ver, amigo. Ay, que eres mi tío. Vale. Espera un segundo. ¡Ey! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey! Vale. 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 Que no quiero que me dé, que no quiero que me dé. Eso, eso, tío. Mátalo. Vale, vale, vale. Espérate, que es que a ti te veo muy motivado. Vale. Eh, no, este... ¡Ah! ¿Qué hay de flecha? Su. Vale. Tres fan muerto. Cuidado el de la flecha. Oh, dos, oh, dos, oh, dos, oh. Tío, pero ¿cuántas flechas tienes? Guay, ya tengo desbloqueado esto. Lo que no sé es si me pegan ahora, si... Si me pegaran ahora, si me quitarían lo de la habilidad del fantasma. Vale. Espérate, espérate, que saque un poquillo, que he gastado muchos kunais, pero no me dan kunais. Espera, espera, tío, espera. Aquí con paciencia. Flecha al máximo. Vale, pues nada. No me dan kunais. Pues espera, vamos a poner bomba de humo, bomba... Vamos a poner bomba pegajosa. Sí. Y lo hemos hecho con honor, eh. De frente. Aunque yo lo quería hacer modo fantasma. Vale. Vale, no me lo quitan, no me lo quitan. Va, 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 va. Sembrad el caos en el fuerte. Queremos que los buques se centren aquí, no en Goro. Vale, 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 vale. Madre mía, amigo, toma, para que explotes bien. Ay, 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 que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo. Muévete, muévete, muévete. Vamos. Ay, sí que me ha quitado la habilidad. ¡Ala, ala, ala! Vale, pues cuando tengamos la habilidad del fantasma, tenemos que usarla. Porque si me hacen daño, sí que se me quita. Oh, yo pensaba que se guardaba, joder. Con lo que cuesta conseguirla. Ey, kunai. Algo más, aquí había, eh. Vale, una pegajosa, ¿qué más había? Madera. Nada. Jope, con lo que me ha costado la habilidad. Dosho, 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 dosho. Toma, dosho. Pero man quema, man quema, hijo de bitch, hijo de bitch. Hijo de bitch, hijo de bitch. ¿Dónde está el...? Vale. Espera, cogemos munición. Cómo mola la música, eh, de combate. Provisiones. Jope. Con lo que me ha costado. Con lo que me ha costado. Pues nada, cuando tenga un mola del fantasma hay que usarlo. Ahora tenemos toda su atención. Se va. Que caigan. ¿No me da pieles? Jope. Ah, vale, vale, tío. Enfréntate a ese. Toma. Toma. Muere. Maldito. Joder, es que me dan mucha rabia los de las flechas. Está súper fuerte. No me escuché ni mi propia voz cuando estaba hablando. A lo mejor le he hablado muy fuerte. Sí. Cuidado, corre. Es de la espada. Sí, son... A ver, de uno en uno. A ver, os voy a matar a todos. Pero de uno en uno, ¿vale, amigo? Vamos. Pero muere, ya. Ya está muy bien. Espera, cuidado. Oh, lo, oh, lo, oh, lo. A ver, que no puedo... O el de la lanza o el de las espadas. Ostras, tú, este, ¿eh? Este estaba duro, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! Retroceder no es una opción. Hay que avanzar, vale. Vamos, vale, vamos. Ay, corre, corre, corre. Jin Sakai. Vamos para arriba. Vale. Vale. Y me vais a dar pieles para mis cosillas. No, me da que... No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Vale, vale, vale. No, 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 no. Hola, vale, ya se ha reiniciado. Toma. Bomba para ti. Vale. Muerto. Qué grande, qué grande. Cuidado, cuidado, que me atacan. Vale, tenemos todo esto lleno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro tío? ¿Estará por aquí? Lucha hasta la torre del... No, no, espera, 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 espera. No, es que no quiero que me quiten la... Esto. ¿Dónde está nuestro tío? Vale. Vale, uno. Dos. Vamos a coger munición. Toma. Vale, me falta poco, ¿eh? Para lo del fantasma. Ojo, lo malo es eso, que no se pueda tener... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ya me lo han quitado, joder! Solo con rozarme. Es que es... Es que lo malo es que una vez que lo consigues, que no se te guarde. Eh, amigo, eres muy pesado. Toma. ¡Acabemos! Dos o, dos o, dos o, dos o, dos o, dos o te va a matar a ti, ya verás tú. Madre mía, pero te voy a matar con ganas. Vale. A por el guacha. Sí, ay, como mola. No hay igual. Exacto. Estaba pensando lo mismo. Vale. Estaba pensando lo mismo. O sea, mola mucho esa arma. Y si no sé usarla, aprendo. No pasa nada. Los mongoles envían tropas de abordaje. Que sus botes no lleguen a Goro. Mira ahí, le hemos dado. Vale. Bien. Hola, chaval. Como mola. O sea, que no veo más barcos. A lo mejor los de allí. No sé si estos los podré... Sí, 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 sí. Como mola esto, chaval. Bueno, está. Vale, por ahí hay más pequeñitos. Vale, ese bien. ¿Dónde, dónde, dónde? No lo veo. Vale, ahí, ahí. Ostras, sí, sí. Última hemos destrozado los... Sí. Bien. Ay, cómo mola esta parte. Seguís probando que los mongoles no son invencibles. Me enseñasteis a luchar. No podía decepcionaros. Y jamás lo hicisteis. Me enorgullezco del guerrero. Del hombre que sois. Jhin, mi mensaje al Shogun incluía un anuncio. Deseo adoptaros como hijo mío. Tío. Qué bueno. En el fondo, siempre fuisteis el heredero de mi legado. Cuando esta guerra acabe, lo haremos oficial. Un día, nuestro pueblo os verá como su líder. Os convertiréis en su honorable Jito. Respaldado por todo el poder del Shogun. Espero servirlos tan bien como vos. Sí que lo haréis. Qué grande. Tenemos los preparativos mientras esperamos a los refuerzos del Shogun. ¿Qué me ordenáis? Recuperad la armadura de vuestro padre. Que el pueblo vea que los señores samuráis siguen luchando por ellos. Iré a la aldea de Omi. Cuando estéis listos, reuníos conmigo en el campamento de Kubara. Entonces, retomaremos mi castillo de Kotungan. Salvaremos el hogar. Como padre e hijo, el propio Shogun celebrará nuestra fecha. Nos veremos pronto. Hasta entonces, buen viaje. Me imagino que la armadura a la que se surfea igual será esa de Gosaku. Que son... Creo que es la de Gosaku, ¿no? La que necesitaba seis... Seis llaves. Que tenemos una. Un mensaje en llaves. Guay, me ha encantado esta misión. Ha estado súper chula. Me ha gustado muchísimo. Esta leyenda va creciendo, ¿eh? Mira, a los que monos. ¿Hay un nuevo seco disponible? A ver. Ah, bueno. Pero eso es para ir al altar. Vale. Lo que quiero mirar es el punto. La técnica. Claro. Dije de mejorar esta. Vamos a mejorar. Ya sería esta. Luego sería centrarnos en... No sé si la de fantasma, la de samurai... Podríamos darle un poco a la de samurai porque creo que esas técnicas no las tengo muy avanzadas. Entonces... Vale. ¿Estamos en una aldea? A ver. No. Y ahora que tenemos que hacer fantasmas del pasado. Sí, pero eso no lo vamos a hacer ahora. De hecho, nos queda... Llevamos unos 35 minutos las seis espadas de Inocen. Las seis espadas de Kojiro. No sé... Voy a hacer esta porque la de Kenji suelen ser misiones cortitas. Así que... Vamos a hacer viaje rápido aquí. Ahí, trampero. Vale. Bueno, pues miramos lo de trampero. Claro, hemos cogido muchas pieles. Entonces, eso para el tema de llevar más flechas o más equipación de bombas explosivas, kunais y todo eso, nos viene muy bien. Y lo otro que podría mejorar, no sé si era Herrera y no sé qué más. Pero bueno, eso ya lo miraré tranquilamente. El pajarito de antes... Para llevar carrillón de viento o bomba de pólvora. Es que esto nunca lo utilizo. Es que no sé cómo se utiliza bien esto. Entonces, no sé si dejarlo así... No voy a mejorar. A ver, munición. Venga, vamos a comprar munición. Espero que ayude. Flechas. Vale, tres, sí. Gracias, amigo. Vale, eh... ¿Es este el de Kenji? No, porque es 60. Vale, señora, ya hablaré con ustedes. Que primero quiero ayudar a Kenji. Sí, pero es que no tengo... Kenji, ¿cuánto tiempo? Vamos a hablar con él. ¿Qué estás haciendo aquí? Señor Sakai. Mis oraciones han funcionado. Bueno, eso habrá que verlo. ¿Qué sucede, Kenji? Le debo dinero a un bandido. Gon el Matarife. Deberías pagarle. Así será, eso. Pero quiere reunirse en medio de la nada para poder rajarme la garganta. ¿Qué hiciste para merecerlo? Él pagó por sake y medicinas. Puede que les viara una parte para ayudar a los supervivientes de Izuara. Creía que no lo notaría. Hay mejores maneras de ayudar, Kenji. Soy idiota, mi señor. Y quieres que solucione tu fracaso. Como siempre. ¿Podríais vigilar desde las sombras por si Gon intentase algo? Si lo espantáis, solo le pondrá precio a mi cabeza. Esta vez tus intenciones fueron mucho mejores. Te ayudaré. Gracias, mi señor. Siempre está en apuros, Kenji. Me hace mucha gracia ese hombre. El delicado arte de la negociación. Es que además es que es muy pícaro, Kenji. Y al final siempre se sale con la suya. Viaja con Kenji al encuentro. Vale, ¿y dónde está Kenji? Espérate. Kenji, ¿dónde? Uy, me he ido mucho. ¿Dónde está Kenji? Viaja con... Ah, vale, que está aquí Kenji. Ni el dinero para pagar a tu amigo bandido. Descuidado, lo he traído. Gon organizó el encuentro en un puente. No, no queda lejos. Tú primero. Cada vez que me meto en estos berenjenales, me asusto tanto como la otra vez. Si quieres calmar tus nervios, deja de robar a asesinos. Si la primera vez que Gon me cazó, ni siquiera se enfadó. ¿Cuántas veces le has estafado? Tres. Hay que ser prudentes. Deberías limitarte a vender sake. Hasta eso entraña sus riesgos. El primer lote que vendí, lo saqué de un monasterio. Les robaste a los monjes. Pensé que de pillarme, la reprimenda sería leve. Curiosa estrategia. Eso pensé yo. Pero resulta que eran monjes guerreros. Las espadas y lanzas de Buda. Creo que aún me persiguen. Tú no paras. Lo sé, mi señor. Los problemas me persiguen. Más bien los persigues tú. Deberías reflexionar sobre ello. Muchas gracias. Kenji. Dale. Es que no sabe hacer las cosas legalmente este hombre. Siempre está robando y todo, aunque quiera ayudar, porque en esta ocasión, si nos ha dicho la verdad, destinó una parte del dinero para las reuniones en ese puente. Para las gentes. Pero aún así es que no... Yo buscaré un lugar con una línea clara de visión. De acuerdo. Si el asunto se tuerce, haré un santo y seña. Gritaré. Me alegro mucho de verte. Como quieras. Vale. Tenemos que ir allí. Encuentra un lugar en el que esconderte cerca de la zona de reunión. Fantana de las grullas o... Mandidos. Es una trampa. He de proteger a Kenji. Pero mejor en silencio. Vale. Mataros a un Erdogan en silencio. Vaya, amigo. Creo que la has muerto un poquito. ¿Por qué contrata a tantos hombres para ocuparse de Kenji? Sí, ¿por qué? Me tope con un pescador que se mueva con los patas y dijo que el fantasma les asistió un duro para que se hiciera. Uh, temo lo del fantasma, ¿eh? ¿Esta historia de fantasmas? No quedan llamadas, ¿no? Bueno, queda uno allí. Te digo yo que esa no es forma de ganarse el jornal. Pero es una buena extracción. Si eres el fantasma, ¿qué necesitas? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿De veras crees que el fantasma va por ahí disfrazado y vendiendo saque? No. ¿Y qué quieres que haga? ¿Te traigo algo de Bahía? ¿Dónde está? ¿Quién? Tu amigo. El fantasma. Asumo que lo trajiste contigo. ¿Que tú? Eres muy gracioso. Sigue riéndote y te mostraré la lengua. Me alegro mucho de verte. ¿Qué? Me alegro mucho de verte. ¿Lo sabes? Me alegro mucho de verte. Vale, queda uno allí. ¡Hala! Me has quitado lo del fantasma. Ah, no. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. ¡Oh! Venga, venga tú, amigo, que es tu turno. ¿Dónde está Kenji? Buah, no me da tiempo. ¡Ven aquí, ven, 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 ven! ¡Oh! ¡Ven, amigo, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ey! ¿De dónde vas? ¿Que vas a matar tú a Kenji con lo bien que me cae? ¡Venga, hombre! ¡Venga! Deja a mi Kenji en paz. Creo que ya está, ¿no? Habla con Kenji, sí. Deja de meterte en líos. Os debo la vida, señor Sakai. Me debes mucho más. Lo que deseéis. ¿Sake, os pulo la montura? O tal vez... Kenji, ¿por qué te arriesgas por minucias? Os equivocáis. Es por comida, dinero, un poco de fuego. Me ayudaste a salvar a Taka y repartiste medicinas. Todo un héroe, ¿verdad? Tienes talento, Kenji. Deberías usarlo. Por el bien de nuestra isla. Faltaría más. El honor es mi especialidad. Kenji es buena gente. Lo que pasa es que... Yo creo que no sabe... No sabe cómo hacer las cosas bien. Ilegalmente. Pero tiene un buen fondo, tiene un buen fin. Y eso es lo que... Le salva un poco de que no pare de meterse en líos y tal. Talismán de las barreras quebrantadas. Talismán ofensivo. Romper la defensa... La verdad es que lo que tengo me gusta. 6 de cuero. Vale. Mira, y los dos bebiendo sake. Y bueno, yo creo que aunque llevemos unos 44 minutos, vamos a dejar el capítulo aquí vendiendo. Bebiendo sake con Kenji. Me ha gustado mucho esta misión. Aunque me ha gustado mucho más la misión anterior, la misión principal. Porque ha estado muy, muy chula. Pero esta misión con Kenji también. Es que las misiones con Kenji me resultan súper graciosas. Y nada, en el siguiente capítulo yo creo que haremos una de estas misiones secundarias. No sé si de Masako o de Norio. Que con este hombre todavía no hemos interactuado mucho. Así que... No sé. Ya lo decidiré en el siguiente capítulo pero haremos una de estas cuatro misiones secundarias. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. Un besito y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!